...y todo el mundo enfrentando el amor, que es realmente un gran reto inmediato. No, pero contarte un poco ya como en concreto en el taller, ¿qué tal lo viste? Pues el taller, lo que yo vi hoy, muy bien, muy interesante. Yo estoy esperando estudiar desde el primero, en los que hablaron... Bueno, yo hablé conmigo, no sabía si era el primero o el segundo, pero vamos a lo ir muy interesante. El taller es un camino, es el camino. Mira, aquí vamos a crear una máquina de modelado rápido, o sea, porque yo estaría haciendo una que voy a dedicar a hacer maquetas. ¿Y experimentos? Y experimentos, es que si no, no es posible trabajar. Si no, es absolutamente... ¿Puedo intentarlo simplificar con más? No creo que lo consigáis. No, 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 dentro de la casa se pueden explicar más. Yo lo que os ofrezco un día es una visita aquí, que les den una clase. Pues sí. ¿Qué impresión del taller? Pues, hombre, yo creo que este tipo de iniciativas en la escuela debería haber muchísimas más, ¿no? Porque la manera que se ha funcionado estos años, bueno, sobre todo estos últimos años, compartimentos muy estancos que no hay prácticamente intercambio entre cátedras o entre unidades docentes, a mí me parece un desastre. Entonces, la virtud que tiene, que además venga de proyectos, para mí es que de una buena vez no se pierda de vista que siempre, al final, se está hablando de algo, de objetos que se deben construir. Es decir, que está muy bien la arquitectura dibujada, pero eso no es arquitectura, es solo arquitectura dibujada. No sé si me explico. Oye, ¿y cómo ves tú la relación entre cómo se produce el conocimiento cuando los estudiantes están dentro de un taller integrado? O sea, ¿crees que mejora? Yo creo que sí, porque por otro lado, yo creo que la manera de acercarse al hecho arquitectónico no hay una única manera, hay infinitas maneras. Entonces, tú puedes poner, yo, para mí creo que siempre la buena arquitectura se ha producido como en el filo de la navaja entre idea pura y materia. Y ahí es donde siempre se ha producido la buena arquitectura. Entonces, ¿cómo se llega a eso? Me da un poco igual. Es decir, desde un planteamiento muy técnico que vas haciendo más conceptual o al revés. Quiero decir, que enfoques ahí infinitos. Y está bien porque luego se detecta, hablando con los distintos grupos, lo que están priorizando o cómo les funciona la cabeza. Es decir, ¿cuál es su primer pensamiento sobre un proyecto o sobre cualquier tema de diseño? Y respecto al papel, al rol que tú has hecho en el taller como profesor especialista en la relación con los estudiantes, ¿crees que eso es un rol que te ha parecido adecuado, interesante? Bueno, tal vez ha sido, hombre, ha pecado un poquito de que era el primer intento, ¿no? Entonces, ahora ya después de lo que se ha hecho y de lo que se pueden sacar conclusiones, yo me sentía un poquito parachutista. Pero, no lo digo en plan mal, no lo digo en plan mal. Pero, vamos, a mí me ha resultado muy interesante. Es bastante similar a lo que nosotros hacemos en nuestra cátedra. En realidad son proyectos de construcción. Y les damos mucha cancha, digamos, de libertad conceptual al inicio. Entonces, no es el clásico curso de construcción de detalle constructivo típico duro y tal, sino que es llegar a generar detalles constructivos partiendo de una idea de arquitectura. Pero yo me refería a este modelo en el cual hay unos profesores que hacen de tutores, organizan un poco su labor diaria, y la idea de que ellos tengan la oportunidad de trabajar con profesores como teniendo unos consultores especialistas. No, en ese sentido me parece bien. Pero lo que tal vez falte es el alante-atrás, es decir, de que en un momento dado se cuestione el proyecto en su totalidad por su imposibilidad material de ejecutarse. Ese proceso es el que yo creo que, bueno, lo que pasa es que son muy jovencitos, también es difícil que se produzca, pero que es tal vez el que echa un poquito de menos, ¿no? Es decir, en un proceso real de proyecto siempre hay primero una idea de arquitectura y luego se empieza, ya una vez que si es un edificio que se va a construir, se empieza a desarrollar, etcétera, etcétera, y muchas veces en ese alante-atrás constante hay ideas de proyecto, digamos, ideas iniciales de arquitectura que se modifican sustancialmente o que se abandonan por temas estrictamente materiales. Entonces, eso es lo que tal vez creo que habría que afinar un pelo más. Pero vamos, por lo demás me ha resultado muy interesante. ¿Y qué otros, tienes alguna idea, o se te ocurre ahora alguna idea, qué otros modelos de taller respecto al contenido? Porque está versado más sobre la cuestión de la estructura. Bueno, se puede plantear en cualquier tema. Yo creo que el tema estructural es el más interesante. Luego estaría todo el tema de pieles y demás. Pero tal vez, lo que sí es posible, que necesite un poquito más de tiempo el taller. ¿Alargarlo? Sí. En ese sentido, como experiencia, digamos, piloto, ha sido muy interesante, pero creo que se queda corto. Bueno, yo te quería preguntar, el día que viste, bueno, todos los modelos que habían traído los alumnos, ¿cómo lo viste? Porque había alumnos de primero, de tercero, de cuarto. ¿Veías como un tipo, vaya, como que había hecho una dirección estructural? Muchos habían sido quedados desde la inclusión. O sea, de gente que todavía no estaba pensando en estructuras concretas. No, me pareció muy, vamos, para el nivel, digamos, nivel de los jovencitos que son, y lo poco tiempo que llevan en la escuela, algunos de ellos me pareció sorprendentemente bueno el nivel de las propuestas que tenían. Y sobre todo, prácticamente nadie cayó en el topicazo. Es decir, eran como soluciones, por un lado, a la moda, porque evidentemente ellos habrán mirado revistas, habrán mirado libros y tal y cual, para ver qué es lo que hacían. Pero a la vez había muchas cosas que eran como de, un poco, utópicas y planteadas directamente desde su conocimiento intuitivo. Bueno, eso es lo que yo creo que es interesante. Pero para mí sí es muy interesante que desde el... Porque esa es la discusión que hemos tenido toda la vida, ¿no? Que si la idea de arquitectura, cómo se construye la arquitectura y tal, yo creo que es una discusión que no es cierta. Es decir, que en realidad siempre la buena arquitectura se ha producido sin perder toda la carga poética, etcétera, etcétera, pero con un muy buen bagaje técnico. Entonces, un taller de ese tipo demuestra que no son cosas excluyentes, porque muchas veces en la escuela se vende como que son temas excluyentes. Y creo que es un error, porque eso va en perjuicio de la formación del alumno, porque carga la mano mucho en la idea del proyecto y a la hora de la verdad en muchos casos se pierden en cómo llevar eso a la realidad, cómo llevarlo a construirlo. ¿Te interesaría o has pensado en algún momento también como que podría ser relevante vincular también el taller integrado, por ejemplo, temas de urbanismo, cuestiones así? Claro, lo que pasa es que sí, yo creo que el manejar todas las escalas, que al final es lo que es divertido de la arquitectura, es manejar desde la escala cósmica, el mundo, la ciudad, el país, la ciudad, lo que tal y el tornillo. ¿Y para ti entonces supondría hasta a lo mejor la oportunidad de plantear algo constructivamente o implicarte en un proyecto que lograrías desde otra escala? Sí, también, lo que pasa es que eso yo creo que ahí sí es, vuelvo a insistir, yo creo que todas las opciones de interacción son siempre buenas, lo que pasa es que se necesita tiempo y si son talleres que se plantean como una duración de una semana, creo que es poco. Es decir, es un flash que se llevan a los alumnos que está muy bien, que se den cuenta de que tienen que pensar en muchas cosas en paralelo, no solo en su idea, en la idea de la que están enamorados y tal y cual, sino en muchas más cosas. Pero sí creo que para poder mezclar ya tantas escalas, desde la escala de la construcción que podemos llegar, es lo que te digo, al tornillo, al urbanismo, que ya es esas concepciones mucho más de territorio, de organización de territorio o de todo un país, etc., pues ahí a mí me parece que ahí son saltos que en una semana es imposible. Se quedarían un poco anecdóticos, es decir, un esquema urbanístico, de ahí aplicar soluciones técnicas, así sin anestesia, pues se quedaría un poco en anécdotas, porque posibilidades hay como infinitas. Yo creo que lo interesante del asunto es que, porque ahora mismo en el departamento estamos con el tema del plan de estudios y estamos queriendo un poco cambiar la tendencia, es decir, lo que es construcción pura y dura, el detalle constructivo de norma y tal y cual, pues esto lo manejan mucho mejor los aparejadores que nosotros, pero nosotros sí somos mucho más capaces de innovar o de plantear nuevos sistemas constructivos, que ahí es donde creo que está la gracia. Es decir, para mí la construcción es seguir proyectando, cambiando la escala. Y el manejar todas las premisas para seguir esa posibilidad de cambiar la escala, al final no es tan complicado, nos lo complican, pues porque nos dicen que hay que...